¡Isla Mágica! Una botella con un mensaje llegó hasta nosotros mientras jugábamos en la playa. Cuando lo leímos nos entristecimos mucho. Un árbol que vivía en la Isla Mágica nos pedía ayuda. Unos malvados piratas habían destrozado a su familia. Llenos de ilusión y valentía decidimos ayudarle. Así que mientras unos cuidaban la semilla con la que reforestar la isla, otros construimos una barca con todo lo que encontramos en la playa. El viaje no fue fácil. Tuvimos que remar y remar con fuerza hasta llegar allí. Con un remo hicimos el agujero para plantar la semilla. Y la regamos con agua de lluvia. El árbol nos dio las gracias. Y llenos de orgullo volvimos a casa. Ahora, cada vez que jugamos en la playa, a lo lejos vemos nuestra isla mágica llena de árboles que juegan como nosotros, con el viento moviendo sus hojas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.